Hola amigos, el primer paso para este experimento será introducir una capa de paja o de pasto seco. En compostas grandes se hacen unas capas de aproximadamente de 10 a 25 centímetros de grosor en cada capa, intercalando primero una capa de pasto seco u hojarascas, luego una capa del humus de lombriz y por último el alimento. Pero como en este experimento haremos una escala muy pequeña como esta, pondremos una capa de 5 a 8 centímetros en cada capa. Como no tenemos pasto seco, pondremos papel previamente picado para que las lombrices bajen a descansar. El siguiente paso es poner una cantidad considerable de una mezcla de humus de lombriz con tierra y en este caso lo mezclé con cartón para que pueda tener suficiente y buena aireación y no se nos mueran nuestras lombrices. Ahora con cuidado introduciremos nuestras 25 lombrices y veremos como ellos solo se introducen a la tierra y de aquí la importancia de un buen suelo. Por último y no menos importante, la alimentación. En este caso hice una mezcla de cáscaras de plátano, cáscaras de huevo y algunas cáscaras de aguacate. Muy importante no darles desechos con grasas o restos de comida con sales o picantes como huesos de pollo, naranjas o limones o en fin todos los cítricos ya que estos son muy ácidos de acuerdo a su pH. Tampoco heces de perro, gato o humanos ya que estos tienen una gran cantidad de bacterias que no son benéficas para nuestro compost. Plásticos ni se diga o papel con mucha tinta. Todo lo demás como manzanas, peras, plátanos son bienvenidos al compost. Como observación tenemos que el recipiente en donde se almacena la lombriz roja tiene que ser de plástico que haya sido usado para alimentos y no para químicos y si es así cerciorarse de que se haya lavado muy bien. En este caso las pusimos en un recipiente de metal, aunque esto no se recomienda en lo absoluto ya que lleva un proceso de oxidación que podrá afectar a nuestras lombrices rojas californianas. Pero recordemos que solo será para este experimento. Amigos muchas gracias por haber visto este video, los espero en un próximo video para cuantificar las lombrices y ver el aumento de la población para enseñarles su rápida reproducción. Si quieres hacer este experimento en casa pero no tienes lombrices puedes contactarme en mis redes sociales como instagram o facebook y con gusto podré venderte algunos ejemplares. Quiero mandar un saludo a Alberta Juárez y Daniel Rojas que son amigos y fieles seguidores del canal. Enhorabuena, muchas gracias a estas personas y a todos ustedes y a ti en especial por ver mis videos. Yo soy Mel Mora y te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y si puedes dejar un buen comentario. Nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta luego. Gracias.